Música 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 No me siis Música Subido a Dios, que le ayuda a acabarlo Destino creer, ahora sí voy a lograrlo Lo sé Cuácalo, ¿por qué? Y abatalo, ¿verdad? Y abatalo, ¿verdad? Y abatalo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Abismo sin salida Quizás la escuridora del cielo Vas a pedirte junto a ti Si alguna vez estés teniendo Ahora te encuentres entre a mí La escuridora tiene su pelo De cual no pueda subir Puedas llegar a la última vez Pisa la escuridora del cielo Vas a pedirte junto a ti Si alguna vez sentiste miedo Ahora te encuentres entre a mí La escuridora tiene su pelo De cual no pueda subir Puedas llegar a la última vez Amén ¡Gracias! 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 Están los ojos un montón Maldito el día que nació Maldito Diego Jure sangrando en mi interior Vuelta a su muerte Busqué mi amor Están mi condenación El control al final Dejas el fuego en mi olor Busqué mi amor 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 Y este instrumento Algo a tus corazones ¿O qué? ¿Este tú? Perdudo de mi ilusión En fin Lleva tus ojos al marcarse Enfrente a mí ¡Ah! No, no, no! El peor... El peor mira Pero lo afecta ¡Ah! En fin ¡Ah! Ya me odio ¡Ah! Te soous ¡Ah! 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 ¡Ah-Ah! ¡Ah! 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 No lo pudo a la naught No lo pudo a la caja No lo pudo a mi No lo pudo a mi Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchas ese amor, está detrás de ti, un solo señor. No puede ser verdad, una peli de terror, en un mundo irreal. Ven, Morena, con su máscara otra vez. Está fuera de control, Morena, con su máscara otra vez. La oscuridad, no hay rasgo. Dos amantes, un blanco de cristal. Solta el viento, como congelada. No podrás escapar. La luna llena de escuchar. Vientos lejanos, su última canción. El baile se acabó, será su final. Envolverá, con su máscara otra vez. Está fuera de control. Volverá, con su máscara otra vez. La oscuridad le arrastró. La luna llena de escuchar. Cinta de connected mercado, con su máscara otra vez. Oh, si tienes el esquí a descarte Porque así lo intentes sobre el mar a su ser Solo corre y lejos de él No podrás huir, no habrá lugar No te encontrará No podrás escapar No podrás huir, no podrás huir 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 Cada vez la vea está fuera de control Conocentes buscando dirección Dejo drogas y largo de la cruz El mundo está sus pies, su poder imaginar La malta oscura que desaspechará La valla no fue fuera de control Está la tierra y fuera de control Atrapados sin más redención No, 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 no Atrapados en ningún lugar Atrapados sin poder escapar Y Sosa fuerte será su final Por más que hubieras, te la tratará La bachada fue buena opción Está la tierra y fuera de control Atrapados sin más redención Y Sosa fuerte será su final 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 Atrapados sin más redención No, 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 no Muchas gracias, jóvenes, apuntó Muchas gracias, jóvenes, apuntó Y Sosa fuerte será su final O ya, laouterá Y Sosa fuerte será su final No tieneemia A manos de idiotas A manos de idiotas Escucha, nena, no soy tu perro Yo no te paso, o no me lo paso Si no te quieres, no estoy seguro Te lo digas, veo suplicarme No es que te haces así, pero tú ahí también Es tu sueño, el amor es tu dueño Yo siempre quiero amar Es de idiotas A manos de idiotas A manos de idiotas Bueno, bueno, bueno Aquí está otra vez, la pequeña señorita Dice con torneo de caminar ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué quieres de mí? De buen placer No es que te haces así, pero tú ahí también Pero yo no sé, 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 no sé Yo siempre quiero amar Es de idiotas A manos 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 de idiotas